El cartel de Medellín se tiene que regresar inmediatamente para Colombia El cartel de Medellín se tiene que regresar inmediatamente para Colombia El cartel de Medellín se tiene que regresar inmediatamente para Colombia Tengo dos noticias, una buena y una mala La buena es que le voy a dar dos alternativas La mala es que tiene que tomar una decisión inmediatamente ¿Usted me recibe 100 mil dólares mensuales a partir de hoy Para brindarle toda la protección necesaria al cartel de Medellín Que se mantengan fuera de problemas con la ley O yo le mato a usted el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María Al niño Santiago, a la niña Pilar, mejor dicho, hasta su abuelita Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y se la vuelvo a matar ¿Pero ya? ¿Está amenazando? No señor, esto no es ninguna amenaza, coronel Pedregal Porque las amenazas, las amenazas son cosas que uno promete Que uno dice y que uno no hace Esta es una notificación oficial de parte de todo el cartel de Medellín en pleno Entonces necesito que tome esa decisión, pero ya ¿Con quién me lo digan? Pablo Emilio Escobar Pablo Emilio Escobar Pablo Emilio Escobar El de Medellín tiene que regresar inmediatamente para Colombo. El de Medellín tiene que regresar de modo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.